¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han tomado ellos? Con una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho. Creo que está todo dicho y no creo que vayamos a comentar nada más. Tu padre, de hecho, esta misma mañana comentaba que es un tema que tienes que gestionar en familia. Sí, lo ha dicho muy bien, la verdad. Y que es una dificultad más de las que tenéis que hacer frente. Sí, exactamente, eso es. ¿Te puedo preguntar cómo está tu madre? Ayer alguna vez habías hablado con ella. Está bien, está bien. Estamos todos bien, en general. Todos estamos contentos. Es un tema que tenemos que hablarlo y ya está. Un poco más. ¿Es cierto que tu madre ya estaba al tanto o le ha pillado de sorpresa a tu madre? Eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco. Se había comentado que quizá habéis aprovechado los padres de los familiares para que ellos al día de hoy. No sé, la verdad que no estoy seguro. Aprovecharlas no, porque las hemos pasado en familia y nos lo hemos pasado todos muy bien. Y seguiréis en una familia unida como siempre, ¿verdad? Sí, todavía sí. Adiós.